hola qué tal guapetones sean bienvenidos a un nuevo vídeo de death by daylight y pues bueno continuando con esta serie de vídeos sobre 12 deseos de ahora seguimos como ya bien lo dije con este asimétrico favorito de muchos death by daylight tiene muchas áreas de oportunidad por lo que tal vez 12 deseos sean muy pocos o tal vez sean muchos no lo sé de cualquier manera hay cosas por las cuales pedir este 2023 para que se mejoren por lo que veamos entonces 12 deseos del 2023 para death by daylight comenzamos con algo que los juegos ya deberían tener de base no obstante parece que los desarrolladores se ponen de acuerdo para no hacerlo o entregar un tutorial pedorro en este caso es lo primero pues estaría bien un tutorial de cómo aprender a lupear correr curarse etcétera si bien es algo que muchos creen ya dominar lo cierto es que no es así incluso en el mmr alto se nota que algunos sólo saben abusar de las perks y las premade que tampoco es que tenga algo de malo pero la mecánica principal debería ser el lupear si bien hay buenos tutoriales en youtube sobre cómo hacerlo lo cierto es que es algo que ya debería ser básico del juego seguimos con otro tutorial algo que junto con el punto anterior se arreglaría muy fácil agregando una modalidad con bots ya seas tú de killer contra bots o de bot contra survivors lo cierto es que es muy difícil practicar un killer en normales por la diferencia de requisitos me explico para un sobreviviente el aprender a usar el clic derecho no es muy difícil no obstante cuando eres baby killer que necesita hacer mil y una cosas simplemente no te dan las manitas ni la cabeza peor cuando no puedes ni probar el killer que quieres jugar es para un punto más adelante lo dicho un tutorial en que te muestren lo básico que tienes que hacer con un asesino estaría estupendo desde destruir motores colgar el trimotor los totems los boom totems entre un largo etcétera es algo que se viene diciendo desde tiempo atrás el que los urbis son solo skins no importa cuál te lleves todos sirven para lo mismo incluso las leves características base de cada uno algunos chillan más otros se ven menos etcétera pero sin una importancia más allá de las nimiedades que tal vez influyen un poco más no se siente en el gameplay realmente por lo que agregar un par de tareas extra o habilidades diferentes puede ser interesante para el gameplay del sobreviviente es algo que ya vimos cuando agregaron a la pelirrojita chula de los boom totems y estuvo chido la mera neta mano es algo de lo más importante que de hecho lo pondría en primer lugar de no ser porque incluso con lo difícil que es que se cumpla cualquier punto de esta lista es más probable que este punto y es que los bugs nos vienen acompañado desde tiempos inmemoriales no es como si me quiero imaginar no estén trabajando en solucionar cada uno de los problemas aunque bueno igual el soñar no cuesta nada más allá de las desilusiones mínimo que vayan reduciendo poco a poco los bugs sobre todo los de wesker que pobre de mi muchacho me lo dejaron bien bujiao este punto puedo dividirlo en dos puesto que el primero podemos hacer hincapié en las propiedades intelectuales de behavior en mi humilde punto de vista me parece que están haciendo un buen trabajo al expandir más su repertorio de killers sobre todo los originales en sus inicios supuestamente no incluían asesinos que no fueran humanos no obstante ya llevan un par de ellos que no son humanos y que son bastante divertidos de jugar por lo que no me desagradaría que sigan por dicho camino haciendo que los killers tengan apariencias variadas y mejor que eso habilidades y conceptos más que interesantes y diferentes uno de otro haciendo posible lo imposible primero expandiendo a criaturas humanoides después ya veremos por dónde se va expandiendo este universo del de vadelay y yo aunado al punto anterior sobre el amplio repertorio de asesinos en esta ocasión haciendo referencia a los que son licencias adquiridas sobre asesinos muy chéveres que pertenecen al mundo del terror haciendo colaboraciones extremadamente interesantes y sin limitarnos a los personajes solamente pues también tienen colaboraciones en skins que son las más inesperadas pero también de las más gratas como la colaboración que tuvieron con shingeki no kyojin además que las skins al ser un universo aparte entre comillas se pueden dar la libertad de colaboraciones menos estrictas es decir que pueden hacer una colaboración con peppa pig en skins y no habría tanto pedo como si lo habría de hacer una colaboración en in-game lo cual no pegaría nada de nada simplemente eso deberían ampliar su sistema de guiris pues es un método de aumentar la comunidad el loll por ejemplo creció gracias al league partner donde se sorteaban skins donde hacían que cualquier creador de contenido emparejado con ellos tuviera acceso al contenido del juego sabiendo que esto es una promoción gratuita pues no es como si se las regalaran sino que pertenecen a un programa de esta manera también incentivan a que haya más contenido del juego y esto les beneficia haciendo un círculo virtuoso que es un ganar ganar además de funcionar como un pequeño conector entre los devs y la comunidad algo que tal vez a muchos no les parece es el hecho de que deba de la y se ha tomado en serio como si fuera un pecado darle importancia a tu tiempo en un juego por ello deberían ser separados el juego en competitivo entre comillas y los que quieran pasar el rato y se van a normales entre comillas de esta manera los que jueguen por la satisfacción de lograr algo puedan hacerlo y los que quieran simplemente pasar el rato con los panas o probando personajes también y bueno acompañando lo anterior sobre todo para los jugadores casuales para aquellos que quieran pasar el rato estaría genial el hacer modos rotativos de vez en cuando ya sea como eventos que lleguen cada cierto tiempo y que se queden un par de semanas o así o que sean directamente un modo alternativo que dejen de base y simplemente lo cambien cada cierto tiempo algo como una versión donde el que vayan a cazar sea al killer o algo como un dos killers contra seis u ocho sobrevivientes o alguna mafada de esas yo que sé no soy científico algo que tal vez muchos no le presten atención o tal vez sí son las cinemáticas del lore que son bastante interesantes y que demuestran que si behavior se lo propone puede hacerlo expandiendo el lore de los que ya están establecidos o agregando más explicando cosas como el origen del lente del observador o entre otros misterios también puede influir en los rituales o en el pase o no sé simplemente queda la decisión de dónde pero de que puede ser usado para alentar a los jugadores a cumplir retos y obtener recompensas lo puede hacer y estaría interesante saber más cosas que nos expliquen como el isolente para conseguir a personajes que en teoría no pertenecen a ese mundo o tal vez sí no sé cuántos de los que vean este vídeo les fastidia en las skins de broma más a mí me parecen de las mejores inclusiones en el menú de skins que maneja el juego es para más cachondeo más guasa echar las risas con los panas mientras te las pasas bien por lo que de vez en cuando que agreguen estas skins no lo veo mal al contrario lo veo necesario para liberar la atención de los tóxicos camperos o los champiñones que se la pasan espameando el clic clic será el sereno pero me sigue pareciendo bien cagado este dwight disfrazado de regalo y llegamos al final donde va relacionado con uno de los puntos anteriores en el que mencionó que no hay forma de probar a un asesino que te interesa probar la única forma actual es ver un gameplay de alguien en youtube o que veas un directo en twitch por lo que sinceramente muchas veces uno se lo piensa si comprarse o no un dlc con el asesino que le interesa jugar la manera de la sencilla de arreglar esto es usar un asesino por semana en el que esté gratuito simplemente para ser probado tal vez incluso pueden poner en rotación tres pers aleatorias para hacer lo mismo probar las pers y ver qué tanto te acomodas en ellas capaz si te gustan bastante de esta manera será más fácil decidir y saber si comprar un dlc o no aprender a usar un asesino que aún no tienes para cuando llegues a probarlo no des tanta pena con el pobre personaje porque nuevamente el rol de asesino es más complejo que el de sobreviviente de los sobrevivientes no porque son solo skins no hay necesidad de adaptarse a un estilo de juego o no tal vez lo que puede derrotar sea una perk de surbi y con ello poder aprender también las funciones de algunas perks y bueno no creo que todavía haga falta mencionarlo pero no soy experto en deba de lai así como en ninguno de los otros 12 deseos pero son deseos de un jugador más puede que ninguno se cumpla por lo que tampoco se claven si alguno les parece solo puedo volver a preguntarles a ustedes guapetones cuáles serían sus 12 deseos de 2023 para el deba de lai y bueno ya se las sábanas si les gustó el vídeo no olviden comentar suscribirse darle like y si se escriben recuerden darle a la campanita para que youtube les mande una notificación cada que suba un nuevo vídeo nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.